Rusia ha desplegado 7 sistemas de misiles antiaéreos rusos S-300 en Siria, según ha anunciado el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, informa TASS. Durante una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el estado mayor de su país, Shoigu ha detallado que, además de los sistemas S-400, que funcionan desde hace tiempo en la base aérea de JNEMIN, Rusia ha añadido los S-300 para cubrir la parte marítima prácticamente hasta Chipre. A principios de octubre, el ministerio de defensa de Rusia anunció que había enviado a Siria una batería de S-300 para garantizar la seguridad de la base naval de Tartus y los buques de la armada rusa amarrados en esa zona. Al respecto, el portavoz de ese organismo, el general Igor Konasenkov, afirmó que se trataba de un sistema puramente defensivo que no representa una amenaza para nada. El ministerio ruso de defensa ha difundido las primeras imágenes de la operación contra los terroristas en Siria desde el mar. En los combates participa por primera vez el portaaviones Admiral Kuznetsov, como pieza clave de la nueva operación marítima de gran envergadura. En la operación marítima rusa también participa la fragata rusa de nueva clase Admiral Grigorovich Krivakwe, según la designación de la OTAN, perteneciente a la flota del Mar Negro, que lanzó misiles de crucero calibre contra las posiciones de terroristas. y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!